Hola mi gente, Hola 23 Corredor Pirata, aquí con Luigi, Luigi y Desi, por la milla 99, estamos casi llegando a la milla 100, por acá por la ruta panorámica cerca, en dirección al área, en dirección al área, seguimos para adelante, Pero esto es lo que soy que era con todo el movimiento de reggaeton no me gusta hacer eso precisamente no es cuestión de tiempo para que el mundo pueda entender y saber que no soy el líder en aquel movimiento super eso es saluda a la cámara Luigi llegamos a la milla estamos listos seguimos para adelante no nos quitamos en dirección al rincón esto es dedicado al hospital del niño San Jorge eso es así un saludo a toda la gente de Esterra a los muchachos Tim Monaga Armando Pedro toda mi gente viene eso es